Bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías en todo YouTube y en toda la Internet. La verdadera jaladera en este momento para este 19 de agosto. Señores, muchos comentarios con respecto a lo que preguntábamos ayer de si dejábamos los datos de dos años y medio o de solamente un año. Muchos comentarios al respecto, unos se van por dejarlo porque lo deje, otros se van porque solamente tomemos un solo año. Voy a subir posiblemente hoy o mañana una encuesta, vamos a hacerlo entonces por encuesta para ver entonces con qué nos quedamos. Si con la mayoría, con más datos o con menos datos, dos años y medio o solamente un año. Una encuesta ahí y ahí entonces que la encuesta determine cuáles son los seguidores que quieren un año o cuáles son los que quieren más de dos años y medio. De toda forma, si gana lo de un año, entonces mantendremos los números que no han salido cuando sale X número con más de dos años y medio. Esa parte sí es importante, considero que es muy importante mantenerla. Así que ya ustedes saben, miren una cosa, antes de comenzar, aquí tenemos ya los números, ya todo ya está listo, pero antes de comenzar, quiero decirles algo. Miren, esto yo no me lo estoy inventando, ustedes han visto mi trabajo, saben de la forma que yo trabajo, y yo trabajo con datos. Yo trabajo con datos, yo no, o sea, yo no he encontrado una tabla en internet que me mete en la cabeza que tal número jala el otro, no, no. Yo estoy trabajando con datos y con estadísticas. Recuerden que la estadística es una ciencia, ¿eh? Entonces, no, puede seguirlo haciendo, el que quiera escribir, escriba, el que quiera creer lo que quiera creer, que lo crea. Entienden, si usted no cree en esto, entonces no hay problema, bienvenido, bienvenido. Será la minoría. Alguien escribió ayer, uno de nuestros queridos seguidores, que el 14 no lo vala el 75, que el 14 lo vala el 07 o el 70, ¿eh? Y que al 11 lo vala el 03, ¿eh? Para no entrar mucho en debate, vamos a ver, vamos a ver si es verdad. Miren aquí, yo tengo aquí los datos de dos años y medio, ¿verdad? De el 07, que lo vamos a ver, lo vamos a ver, pero quiero copiarlo aquí, ¿eh? Y quiero que ustedes lo vean, pegarlo, vamos a refrescar la fórmula, y vamos a ver si es verdad que el 07 en dos años y medio, ¿eh? A la, a la al 14. Miren una cosa, miren, miren una cosa. El 14, al día siguiente de salir el 07 en más de dos años y medio, ha salido cinco veces. Entonces yo les pregunto a ustedes, el 14 lo vala el 07, cinco salidas en más de dos años y medio. Entonces el 07, el 14 lo vala el 07, pregunto. Porque fíjense que el 16 incluso ha salido más que el 14, ¿eh? Siete veces. El 09 ha salido seis veces más que el 14, el 0, el, eh, el 04 siete veces ha salido más que el 14. Entonces miren algo, si yo bajo aquí, fíjense, miren, miren una cosa. Si yo cuento desde aquí, que fue la última vez que salió el 14, la última vez que salió el 14, después de salir el 07. Si yo cuento estos ceros que están aquí, miren, estos ceros, ustedes ven aquí. Y le doy hacia abajo, miren, ahí tengo. El 07 ha salido 42 veces y no ha salido el 14 el día siguiente. Entonces le pregunto al que escribió. Entonces, es el 07 que habla el 14, le pregunto, para que me conteste. ¿Eh? 42 veces ha salido el 07 y no ha salido el 14 el día siguiente. 42 veces. Entonces, señores, esto no he inventado. Yo no estoy inventando, yo no estoy inventando, no estoy cogiendo una tabla ahí que quién sabe quién la hizo, cómo la hizo, cuándo la hizo. Esto no es inventado. Son datos que tengo, ¿eh? Y que les estoy demostrando que son reales. Lo pueden buscar ustedes mismos. Entonces, si el 25 ha salido 10 veces al día siguiente desde salir el 14. Y el 14 solamente ha salido 5 veces, 4 veces. Entonces, voy yo a mantener la idea de que es el 14 el que sale después del 07. ¿El que más sale? No, señores. ¿Eh? Que el 03, que el 03 ala al 11. Mira, aquí tengo los datos del 03. Del último año. Del 03 del último año. Lo voy a pegar aquí. Lo voy a pegar aquí. Estos son los datos del 03 del último año. Voy a borrar los del 07. ¿Eh? Estos son los datos del 03 del último año. Él dice que el 03 ala al 11. Yo voy a refrescar la fórmula. Y vamos a ver cuántas veces ha salido el 11 después, en el último año. ¿Cuántas veces ha salido el 11 después que sale el 03? Miren, tres veces. Le pregunto, entonces. ¿Es el 03 que sale el 11 entonces? ¿Eh? Tres veces ha salido el 11 al día siguiente de salir el 03. Miren, el mismo 03 ha salido más que el 11. Cinco veces. ¿Eh? Entonces, si el, si el, si el, si el, si el par de 8, por ejemplo, si el 82, por ejemplo, que ha salido 6 veces, ¿eh? El 87 veces ha salido más que el 11. Entonces, yo voy a mantener entonces la idea de que es el 11 que sale, que el 03 ala al 11. No, señores. Esto no he inventado. Esto no he inventado. Son datos que están ahí. ¿Eh? Miren, eh. Trabajé con los datos de dos años y medio, con el 07, y trabajé con los datos del último año con el 03. Entonces, yo no estoy inventando, ¿eh? Ustedes encuentran una tabla por ahí y se llevan de eso, que quién sabe quién la hizo, cómo la hizo, cuándo la hizo, ¿eh? El que quiera llevarse que se lleve, no hay problema, ¿eh? Seguimos, señores, con la, con, para el día de hoy, el par de 4, el día siguiente de salir el par de 4, el que más ha salido es el par de 9 con 12 salidas y el 80 con 9, ¿eh? Voy a bajar ya por tiempo, para que ustedes vean, ya ustedes saben, eh, ya conocen cómo leer esto, ¿eh? En la real, ayer salió el 51, el que más sale, después de salir, el que más ha salido después del 51, no en las reales, en todas las loterías, es el 34, 11 veces, 83, 10 veces, y miren aquí los números que nunca han salido después de salir el 51. Pueden pausar el video cuando gusten. Miren ahí el par de 6. Miren ahí los que ha salido el 21. Miren aquí los 5 números que nunca han salido después de salir el 21. Miren, bajamos, el par de 4 ya lo vimos arriba, porque, porque ayer repitió dos veces, el par de 4, en la lotería New York, miren ahí el 07. El 07 no ala, no al, 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 al 14, ¿eh? El 07 ala al 35 y al 25, los que más han salido. Claro, eso no, eso no quiere decir que hoy, por ejemplo, no salga el 14, porque en el último año, usted sabe cuántas veces ha salido el 14, después de salir el 07. En el último año, ¿cuántas veces ha salido el 14? Ninguna vez, ¿eh? Ninguna vez ha salido el 14 en el último año, se lo puedo demostrar, pero no hay tiempo. Miren aquí el 05, que salió el nacional, lo que al, al, al 07, 10 veces ha salido, y al 91, 9 veces ha salido. Le debo, señores, muchísimas cosas, ¿eh? Que luego, entonces, ya la, la iremos viendo más al pasito. Por favor, pueden, 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 eh, escribir lo que ustedes quieran, pero el que no crea en esto, señores, entonces, simplemente, no crea. Entonces, si tú no crees en esto, entonces, simplemente no nos siga. Lamentablemente, tengo que decirlo, porque entonces, si comienzan a escribir, no, que el que habla de esto, de esto, entonces, 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 me le, a los, a los demás seguidores, entonces, me le, me le forman ahí una, una nebulosa, ¿eh? Bien, bien, por favor, el que no quiera creer en esto, que son datos reales, no tablas inventadas, o tablas que quien sabe cuándo se hicieron, entonces, ni cómo le hicieron, ni quién la hizo, entonces, eh, por favor, por favor, bendiciones.